Ya no quiero hablar, ya se dijo todo, duele aún mover cosas del ayer. Y si igual que tú, me quedé sin cartas, ya no hay vuelta atrás, no reparte más. Mato todo el ganador, a quien jugo mejor, me toca a mí perder, ¿qué le voy a hacer? Y se veré en ti, un lugar seguro, un muro alrededor, ese fue mi error. No debí soñar, un amor tan puro, e inocente fue, y de buena fe. Los dioses por placer, eligen sin querer, sus dados a rodar, marca nuestro azar. Mato todo el ganador, te deja su dolor, es como debe ser, hoy igual que ayer. Ya no quiero hablar, ya se dijo todo, duele uno ver, cosas del ayer. Mato todo el ganador, aquí jugo mejor, me toca a mí perder, Mato todo el ganador, ganador. Mato todo el ganador, aquí jugo mejor, me toca a mí perder, Mato todo el ganador. Mato todo el ganador, ya no quiero hablar, ya se dijo todo.